La historia del gallo Quirico ¡Hola, hola! ¿A dónde va Gallo Quirico con ese vestido de plumas tan rico? Me he puesto mi vestido de plumas más rico porque voy a la boda de Tío Perico. ¡Quickirico! ¿Y por qué no me llevas contigo a la boda de Tío Perico? Claro, amigo, que te invito y celebro este encuentro. Como ya tengo apetito, no te apures, gusanito, que te voy a llevar... dentro. ¡Quickirico! Y Gallo Quirico, que no es nada humano, le da con el pico y se traga el gusano. Luego, arrogante y fanfarrón, continúa cantando y alegre bailando la misma canción. Al poco rato se encuentra con Tía Lechuguita. ¡Hola, hola! ¿A dónde va Gallo Quirico con ese vestido de plumas tan rico y todo de lodo manchado su pico? ¡Oh! Gallo Quirico se mira enseguida en el agua clara de una balsa y ve que, en efecto, lleva todo de barro manchado el pico. ¡Lechuguita, buena amiguita, yo te suplico, límpiame el pico que voy a la boda de Tío Perico! Bien, Gallo Quirico, pero antes, dime dónde está, gusanito. ¡Qué sé yo, qué sé yo, que lo busque quien sea más listo! ¡Gusano, gusanito! ¿Dónde estás, que hoy no te he visto? ¡Aquí, aquí estoy, en la tripita de Gallo Quirico que me lleva a la boda de Tío Perico! ¿Has oído, mal bicho Quirico, porque me has mentido? ¡Toma, limpia de tú el pico! Refunfuñando y de mal humor, Gallo Quirico de allí se aleja. Luego ve que, con ojos de candor, tomando el sol está Tía Oveja. ¡Oveja, come a lechuga, que no ha querido limpiarme el pico para ir yo a la boda de Tío Perico! Bien, Gallo Quirico, pero antes, dime dónde está, gusanito. ¡Qué sé yo, qué sé yo, que lo busque quien sea más listo! ¡Gusano, gusanito, dónde estás, que hoy no te he visto! ¡Aquí, aquí estoy, en la tripita de Gallo Quirico que me lleva a la boda de Tío Perico! ¡Has oído, has oído, mal bicho Quirico, porque me has mentido! ¡Toma, límpiate tú el pico! Y he aquí que, con la cresta roja de rabia y mohino, Gallo Quirico, que es un bicho muy malo, sigue andando, pues, por el mismo camino. Poco después, tropieza con Tío Palo. ¡Palo, pega, oveja, que no ha querido comerse a lechuga, que no ha querido limpiarme el pico para ir yo a la boda de Tío Perico! Bien, Gallo Quirico, pero antes, dime dónde está, gusanito. ¡Qué sé yo, qué sé yo, que lo busque quien sea más listo! ¡Gusano, gusanito, dónde estás, que hoy no te he visto! ¡Aquí, aquí estoy, en la tripita de Gallo Quirico que me lleva a la boda de Tío Perico! ¿Has oído? ¿Has oído, mal bicho, Quirico? ¿Porque me has mentido? ¡Toma, límpiate tú el pico! Y Gallo Quirico, furioso y desesperado, se va pronto de allí. Después de andar un buen trecho, llega un gran bosque que está ardiendo. ¡Fuego! ¡Quema, palo, que no ha querido pegar a oveja, que no ha querido comerse a lechuga, que no ha querido limpiarme el pico para ir yo a la boda de Tío Perico! Bien, Gallo Quirico, pero antes, dime dónde está Gusanito. ¡Qué sé yo, qué sé yo, que lo busque quien sea más listo! ¡Gusano, gusanito, dónde estás, que hoy no te he visto! ¡Aquí, aquí estoy, en la tripita de Gallo Quirico que me lleva a la boda de Tío Perico! ¿Has oído, has oído, mal bicho, Quirico? ¿Porque me has mentido? ¡Toma, límpiate tú el pico! Entonces, Gallo Quirico, rabiando a más no poder, huye de aquel lugar que abraza a todo correr. Luego después, en medio de terrible tormenta, topa con Tía Lluvia. ¡Lluvia, apaga fuego, que no ha querido quemar a palo, que no ha querido pegar a oveja, que no ha querido comerse a lechuga, que no ha querido limpiarme el pico para ir yo a la boda de Tío Perico! ¡Bien, Gallo Quirico, pero antes dime, ¿dónde está Gusanito? ¡Qué sé yo, qué sé yo, que lo busque quien sea más listo! ¡Gusano, gusanito, dónde estás, que hoy no te he visto! ¡Aquí, aquí estoy, en la tripita de Gallo Quirico, que me lleva a la boda de Tío Perico! ¿Has oído, has oído, mal bicho, Quirico? ¡Porque me has mentido, toma! ¡Límpiate tú el pico! Enojado y mojado llega por fin Gallo Quirico a casa de Tío Perico. Allí, oh amiguitos, una criada despiadada va y me lo agarra por una paca, le saca las plumas del traje tan rico, le corta las uñas y limpia su pico, me lo mete luego en una cazuela encima del fuego, y nadie consuela a Gallo Quirico, que sirve en guisado, vaya plato exquisito, a los invitados que a la boda han ido de Tío Perico. Y así termina, amiguitos, la historia de aquel mentiroso Gallo Quirico que se lo comieron en Pepitoria en la gran boda de Tío Perico. ¡Oiga, oiga, narrador! ¿Qué quieres tú, amiguito? Diga, diga, por favor, ¿y el pobre gusanito? Búscalo tú, que eres tan listo. Gusano, gusanito, ¿dónde estás que hoy no te he visto? Aquí, aquí estoy mi buen amiguito, en la barriga de Tío Perico, escuchando contento cómo termina el cuento de Gallo Quirico.